El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado la construcción de un nuevo espacio sociodeportivo en Nueva Andalucía en la avenida Miguel Cervantes a la altura de la calle Sor Juana Inés de la Cruz, en una parcela de más de mil metros cuadrados. La alcaldesa Ángeles Muñoz ha visitado los trabajos y ha destacado la apuesta del equipo de gobierno por equipamientos para dotar a la ciudad de nuevos servicios que garantice la calidad de vida de nuestros vecinos. Muñoz, que ha indicado que el plazo de ejecución será de dos meses y la inversión supera los 250.000 euros, ha subrayado que con esta instalación el consistorio sumará una decena de infraestructuras de estas características en el municipio, como las del Ingenio, la Torrecilla, Francisco Norte o las Chapas, para facilitar la práctica deportiva a colectivo y jóvenes de los diferentes barrios. Muy buenos días. Bueno, como ven, una de las actuaciones que ha hecho el Ayuntamiento en esta legislatura es, y ya lo presentamos en otros sitios del término municipal, poner pistas polideportivas, instalaciones que sean muy de uso diario por los diferentes colectivos, por los jóvenes de cada uno de los barrios, para que de manera absolutamente gratuita puedan practicar deporte en aquellas parcelas municipales que permitan que sin ser grandes instalaciones y además sin necesitar un gran mantenimiento, porque están abiertas de manera diurna y después se cierran por la noche, pues que puedan servir para disfrute de todos y cada uno de aquellos que les gusta, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Y también podemos practicar diferentes modalidades deportivas. En este caso en Nueva Andalucía, que con estas pistas que se están ejecutando serán 10 las instalaciones que tenemos de este tipo en todo el término municipal, pues desde el Ingenio, la zona de la Torrecilla, lo tenemos también en el Francisco Norte, la zona de la Chapa, aquí en Nueva Andalucía, lo que se pretende es que además de pistas multideportivas, pues se conjuguen con juegos de mesa, con ping-pong, una zona sociocultural que permita esa práctica deportiva en cada uno de nuestros distritos. Son parcelas habitualmente de una superficie como la que aquí estamos de algo más de mil metros cuadrados, casi mil cien metros cuadrados, con un plazo de ejecución y con un proyecto que culminará en los próximos dos meses y yo desde aquí tengo que volver a resaltar que todo el esfuerzo que se ha venido haciendo en esta legislatura y que es verdad que está concluyendo ahora, es después de una pandemia, que se nos olvida que los dos primeros años de legislatura, concretamente, se cerró y cambiaron las prioridades desde, bueno, pues ahora va a ser tres años, en el 2020 el Ayuntamiento tuvo que cambiar toda su hoja de ruta, pero aún cambiando todas las prioridades, todas las hojas de ruta, incluso estando dos años con una pandemia, pues como saben ustedes que todo lo que supuso al tener una pandemia y con lo que eso además supuso a la hora de contratación de obra pública, aquí están los resultados, o sea, yo hoy no vengo a decir que vamos a sacar la licitación, no, aquí están las máquinas trabajando, la partida presupuestaria adjudicada y al final una parcela de más de mil metros cuadrados que se une a la parcela que ya estaba en funcionamiento de un parque infantil, justo enfrente de la obra que se está haciendo del gran espacio sociocultural aquí en la campana y como les decía, ¿no?, en cada una de las zonas donde estamos presentando, lo que sí es verdad es que se está viendo la apuesta clarísima en equipamiento y en dotar a la ciudad de nuevos servicios que garantice la calidad de vida, esto es una buena prueba de ello. ¿Puede recordar vosotros el presupuesto? El presupuesto son algo más de 250.000 euros que está dentro de los planes de mantenimiento, los planes de conservación, los planes que dentro del área de deportes en nuevas infraestructuras tiene el Ayuntamiento de Marbella. ¿Ha dicho entonces unos dos meses? Sí, yo creo que estará para... ¿Venir a parar unos dos meses y medio? ¿Y no sé si nos puede avanzar sobre la obra que tenemos enfrente, cómo están los trabajos en el momento? Van según lo previsto, o sea, es una obra de una gran envergadura, saben que estamos hablando de uno de los espacios reclamados por parte de la zona de Nueva Andalucía, es un gran espacio polivalente que va a permitir la celebración de muchos eventos, al igual que tenemos otros espacios polivalentes en la zona de San Pedro, Marbella, en este caso Nueva Andalucía, como saben, es una zona que sobre todo el núcleo de la campana cada vez tiene mayor población, se necesitaba pues para muchas de las actividades que el propio distrito está llevando a cabo, se le queda insuficiente el tema de la tenencia y por lo tanto queríamos que aquí hubiera un gran espacio sociocultural que permitiera pues desde el tema de algunas prácticas deportivas, que lo permite dentro de un edificio, como una gran zona de celebración, de espacio de teatro, en fin, un equipamiento que va según lo previsto, yo creo que en este año, Diego tiene aquí un 37% de ejecución, o sea que según lo saben que toda la parte ya se ha hecho y ven que se está levantando ya la planta, tiene una zona de, se ha tenido que hacer todo el tema de cimiento, porque son dos alturas y como saben también, bueno pues es una obra que desgraciadamente vio como la pandemia hacía que el presupuesto inicial pues tuviera que rehacerse para que hubiera empresas que si vieran que era rentable y que no había una pérdida a la hora de poder ejecutar la obra, en este caso pues estamos muy satisfechos de ver que todas las empresas que están trabajando con el Ayuntamiento de Marbella, no hay ni una sola que hayan parado la obra por falta de presupuesto, ni una sola que hayan parado la obra porque no hayamos podido llegar a un acuerdo con un modificado dentro del presupuesto a la hora de acreditar que efectivamente había habido un incremento en el coste de los materiales. Es un esfuerzo también que hace el Ayuntamiento, un sobresfuerzo a nivel presupuestario que hace el Ayuntamiento, pero lo importante es que ni una sola de esas obras se parara. Yo quería hacer otra pregunta también porque esta mañana desde una formación que concurre a las próximas elecciones municipales ha preguntado por el IBI del deslinde de la zona de Benavís, colindante a Benavís. Saber si esas casas que en principio pertenecen a Marbella siguen por los recibos de IBI de Benavís. Sí, efectivamente. Estamos, como bien saben, son zonas que a nivel urbanístico pertenecen a un municipio, a nivel de servicios los están prestando a otros. Y lo que se está haciendo, en este caso, teniendo antecedentes de otros puntos de la provincia, donde se han hecho convenios entre las dos Administraciones, los dos Ayuntamientos, es articular con la propia Junta de Andalucía de qué manera se pueden seguir prestando, o el Ayuntamiento de Marbella puede hacer el cobro de unos, en este caso, de un impuesto o de algunas de las tasas y se le restituye de alguna manera con esos importes lo que se está prestando por parte del resto de los servicios. Saben que todo el tema de accesos, mantenimiento y sobre todo recogida de basura supondría un coste adicional que no tendría el Ayuntamiento capacidad para poder asumir y sí, en el caso de Benavís o del resto de las, porque tenemos así otras muchas urbanizaciones, no solamente el tema de Benavís, sino también en algunas zonas con Mijas, fundamentalmente, en la zona de La Mairena y en la zona donde tenemos también el mismo conflicto. Se está estudiando la fórmula de colaboración a través de acuerdos que, en este caso, se tienen en otros municipios y que la Junta de Andalucía está asesorando. Ya para terminar, quería preguntarle por el Senado, la conmoción del Senado, que ya ha aprobado que se irá el que llevará adelante una investigación. Hace poquito tiempo dice que usted estaba tranquila y quería saber cómo asume esta nueva noticia. Bueno, es más de lo mismo. Aquí todo el mundo sabe que vamos a tener el 28 de mayo unas elecciones municipales y es más de lo mismo que nos tienen acostumbrados, desgraciadamente, en este caso, además, el Partido Socialista, cada cuatro años. O sea, yo desde aquí al Partido Socialista lo que le recomendaría es que se ponga a trabajar, que presente un proyecto, que presente una alternativa, que si quiere concurrir a unas elecciones que lo haga de manera limpia. Este partido, saben ustedes, que ha intentado de todas las maneras posibles enturbiar unas elecciones, utilizar cualquier argumento que no sea, presentar un proyecto, que es lo que deberían de haber estado trabajando estos cuatro años. Lo han intentado a nivel judicial, saben que el Partido Socialista de Marbella ha intentado personarse en un procedimiento judicial donde ya se había dicho que ni el ayuntamiento, ni yo como alcaldesa, ni yo a nivel personal teníamos absolutamente nada que ver. Lo intentó una segunda vez, le volvieron a decir otra vez que no, tanto la fiscalía como la propia audiencia. Volvió a recurrir, ya se le termina ese procedimiento, con lo cual tres magistrados le vuelven a decir que no, miren ustedes que no, que por ahí no sigan, que no es la vía. Entonces, ahora utilizan cualquier otra fórmula que les permita seguir alargando hasta mayo, o sea, todo el mundo es consciente, todo el mundo lo sabe, o sea, aquí no engañan a nadie, intentan utilizar algo, lo que sea, cualquier institución, incluso la propia Administración de Justicia, para, pues en el tema de Marbella, ir a unas elecciones con esos argumentos. Yo les recomendaría que por ahí no vayan, porque por supuesto, ya lo dije en su día, y cuando está todo absolutamente, no solamente declarado ante la agencia tributaria, ante la propia, desde el principio, en todas mis declaraciones de hacienda, absolutamente ningún problema, y espero además que hagan lo mismo con el resto de los compañeros senadores, en concreto del Partido Socialista y 12, que también modificaron su declaración. No, ningún problema, absoluta tranquilidad, pero desde aquí al Partido Socialista, que deje de utilizar el juego sucio, que se ponga a trabajar, que de verdad, aunque no es tan difícil, es verdad, tienen que trabajar y hasta ahora no lo han hecho nunca. Pero creo que a unas elecciones hay que ir, sobre todo, con un programa para ilusionar, y a ellos parece que esa vía la han dejado absolutamente abandonada, y lo que pretenden es, a toda costa, cualquier argumento que les haga tener algo donde ellos entienden que le puede dar rédito electoral. Yo también creo, y se lo tengo que garantizar, que este tipo de actuaciones, y son muchas las campañas que llevamos ya, y ustedes lo han comprobado, que cada campaña electoral hay algo que intentan, dentro del ámbito judicial, ir en contra mía, cada cuatro años, lo hemos visto, hace cuatro años, y hace ocho fue el tema de las lindes, o sea, que alguien vea si ha habido algo a nivel judicial que haya llevado ni al ayuntamiento ni desde luego a mí como alcaldesa o a nivel personal, si haya tenido algún recorrido, o sea, absolutamente ninguno, cero, y también lo intentaron, con el Supremo, siendo senadora, lo han intentado siempre. Yo creo que no le va a dar ningún rédito electoral, el Partido Popular va a volver a ganar las elecciones, y yo creo que la gente sabe muy bien que aquí hay una alternativa seria, una capacidad de gestión, y después tenemos enfrente a unos partidos que desgraciadamente en vez de trabajar se dedican a esto. ¿Y espera que le pidan explicaciones a esos doce senadores socialistas? Hombre, deberán, deberán, no sé si el resto de los doce senadores socialistas se presentan a una alcaldía o no. Aquí está claro que el objetivo, y ya ven ustedes los plazos, el objetivo se sabe, o sea, el objetivo eso lo saben absolutamente todos, los que estamos en el Senado, los que están en su casa, ustedes como medio de comunicación, lo sabemos. Esto el 28 de mayo ya se ha terminado, entonces a partir de ahí yo espero, hombre, que por parte de una institución como es el Senado, pues hay que se utilicen todas las herramientas para poder aportar absoluta transparencia, como yo he hecho desde el primer momento, y eso también incluye a los doce senadores socialistas, evidentemente.